Hola niños, hola niñas, hola mamá y papá, hola cuidadores, hola a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Voy a comenzar con la clase de música en este momento. Vamos a jugar a las emociones. Los niños tienen que decirme qué emoción está representando este monstruo que está... Triste. Está un poco triste, ¿verdad que sí? Veanlo bien. Veanlo bien porque está con su boquita así. Sí, sí está triste, yo lo veo. Y este otro, no lo hagan ustedes, por favor. Este monstruo está bien enojado. ¿Ya lo vieron? Está enojado. ¿Ya lo vieron? Miren la diferencia de su boquita de este monstruo. Triste. ¡Enojado! Ay, miren este monstruo. Está jugando con una muñeca. Está muy amoroso. Y este otro, se ve que está, así como yo, bien alegre porque está tocando la acordeón. Vamos a jugar a lo siguiente, niños. Yo voy a tocar una canción y ustedes me tienen que decir a qué emoción pertenece la canción. A qué monstruo pertenece la canción. Hay cosas que me enojan y no puedo soportar. Cuando yo me enojo muy rojito suelo estar. ¿Si vieron mi cara? Suelo estar. Seguramente ustedes escogieron a este, ¿verdad que sí? Chéquenle. ¿No? ¿Por qué no? Ah, porque está muy triste, ¿verdad? Él está muy triste. Entonces, seguramente escogieron a este. Hay cosas que me enojan y no puedo soportar. Cuando yo me enojo muy rojito suelo estar. Muy bien. Creo que sí nos estamos entendiendo. Vamos con otra canción y lo vamos a comparar con la emoción. ¿De acuerdo? Un pajarito le contó al monstruo que la vida es como un huevón. Que cuando la compartes, la alegría está en todas partes. Un pajarito le contó al monstruo que la vida es como un huevón. Y que cuando la compartes, la alegría está en todas partes. Vamos a ver qué emoción escogieron. ¿Escogieron este? ¡Correcto! Está muy alegre este monstruo. ¡Muy bien! Atención con la siguiente emoción. ¿Sí? Dar amor le cambia la vida. La belleza está en tu corazón. Da un abrazo con mucha ternura. Bajo el calor del sol. Dar amor te cambia la vida. La belleza está en tu corazón. Da un abrazo con mucha alegría. Bajo el calor del sol. Dar amor. Este, este monstruo se estará dando amor. Sí, sí, porque ese monstruo está dando amor a esa muñeca que la tiene en sus brazos. Vamos con la última emoción. Vean. Y esa es la última que nos queda. ¿Será posible con una canción hacer que ese monstruo esté triste? ¿Representar la tristeza a través de una canción? Vamos a ver. Te miro a los ojos y veo tu cara. Algo te ha pasado. Cuéntamelo, cuéntamelo. Te miro a los ojos y veo tu cara. Algo te ha pasado. Cuéntamelo, cuéntamelo. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de emoción porque andaba un policía bien enojado y le dijo a la gente, ¿Qué pasa aquí? Y entonces estaba una señora y le decían a la loca, estaba una ventana asomándose por la ventana nada más a ver qué pasaba. Y entonces hizo así. Aquí va la canción. Chocaron dos coches la gente así. Llegó un policía. ¿Qué pasa aquí? Y se abrió una ventana, se abrió la otra, sonaron al timbre, y salió la loca. Los veo en la próxima clase, niños. Bye, bye. Que estén muy bien. Síganse cuidando.